Hola que tal y bienvenidos sean todos una vez más a este canal. Yo soy Elaine Cotbar y el día de hoy te traigo un vídeo un poco, un tanto, un mucho interesante y hoy me voy a dar a la tarea de ir a buscar productos nacionales o productos de bajo costo en cuanto a cosméticos. Aquí en Playa del Carmen se me complica muchísimo encontrar ese tipo de productos, obviamente que en la Ciudad de México o tal vez en otras ciudades hay tiendas donde venden por mayoreo o es un paraíso de puro maquillaje económico obviamente, pero espero que este vídeo nos resulte muy muy interesante. Entonces el día de hoy nos vamos a dedicar a buscar productos buenos, bonitos y baratos que este va a ser el tema del día de hoy. Y bueno, ahora ya llegué a mi casa. La verdad es que compré algo de cosas, este, yo siento que me fui como más de boca, me iba a ir más de boca, pero, pero me detuve, dije, eh, 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 para la de tren, no traemos tanto en la cartera, así que, o te vas a tener que ir caminando. Así que encontré unas cosas muy interesantes en esta tienda. Y bueno, lo que encontré primero es un primer, dice aquí sensación en primer, no le quité todavía el precio. Este es de la línea Kiss Beauty, dice aquí sensación primer. Y la verdad es que este se me hizo muy 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 interesante. Nunca había visto un primer en esta presentación. Entonces vamos a abrir este primer y miren, es así. Este me salió en $72 pesos y como podrán ver aquí, dice sensación primer. Parece un polvo compacto. Viene así, en esta parte viene como una cremita. Esto es como una cremita y trae lo que es el espejo. Trae un espejo y trae una esponjita. Y la verdad es que se me hizo súper interesante porque jamás había visto esta presentación en primer. El segundo producto que se me hizo súper interesante es este de la misma línea de Kiss Beauty. Y la verdad es que era el único producto que tenían ya en la tienda. Este me salió en $62 pesos. Este es un polvo fino, no dice aquí que sea HD, pero dice que es un polvo fino a base de té verde. Que la verdad me llamó muchísimo, muchísima la atención tener este polvo en mi repertorio. Y bueno, continuando con las compras. Y bueno, este viene así. Parece que fuera un labial y no es un labial. Este es en el tono $22. Trae aquí su aplicador. Y bueno, vamos a hacerle por aquí un swatch. La verdad es que pigmenta pues más o menos, no sé si sea mate mate o solamente sea como una tinta. Miren, este es el tono. Y bueno, en presentación labial me traje dos, me traje tres. La verdad me traje tres. Este labial es un éxito aquí en México. La verdad es que siempre, casi los 28 años de mi vida siempre lo he visto este labial. Y este labial en sí solamente eliges lo que es el tono de la barra, el tono del empaque. Pero este es así. Este labial sale aquí en México en $10 pesos. Si no es que en algunos estados esté en menos de $10 pesos. Entonces, este labial es mágico porque el tono del labial no es en sí ese tono. El tono que traigo en los labios es este. Entonces, es difícil de quitar me parece. Pigmenta muy muy bonito y la verdad es que si tú aplicas poco, pues queda así como que un tono muy bonito, rosita. Y la verdad es que a mí me fascinan este tipo de acabados, este tipo de tonos. Yo utilizo muchísimo este tipo de pigmentos para lo que es ir a algún tour. Cuando yo me levanto temprano y tengo que ir, no sé, a desayunar. Solamente me aplico lo que es cejas, rímel y un poco de pigmento en los labios que sea duradero nada más. Y bueno, el siguiente labial es este. La verdad es que a mí me fascinan estos colores en tonos nude. Este la verdad es que me fascinó, me gustó muchísimo. Este es de la línea de Ushas. Es un lipstick mate en un tono nude. Y bueno, este color es en un tono nude que la verdad a mí me fascinan estos tonos. Entonces vamos a hacerle aquí un swatch también. Este me gusta muchísimo. Miren qué bonito, qué bonito color. La verdad es que a mí me gusta muchísimo este color. Y bueno, el siguiente producto o el siguiente labial es este. Dice aquí, I Show Beauty Mate Lipstick 24 horas. Se supone que dura 24 horas. La verdad es que no lo voy a estar poniendo a prueba porque no creo que dure 24 horas. Este es algo similar al Kiss Beauty, pero este es en barra. Este es un labial en barra. Y la verdad es que a mí me fascinó este color. No tengo este color en sí en mi repertorio de labiales. Entonces, este no tiene muy buena pigmentación como hidratante. La verdad es que se ve precioso este color, miren. Y ya he puesto, yo siento que sabe a ver muy muy bonito. Entonces, estos labiales me salieron en... Bueno, este labial me salió en 10 pesos. Y este labial, estos tres labiales, cada uno me salieron en 28 pesos. Y bueno, también busqué lo que es un delineador negro en lápiz y un delineador para cejas o para ojos. Entonces, encontré de la misma línea de un labial que compré, este delineador dice aquí... Bueno, este me salió en 12 pesos. Este es un delineador para ojos, pero yo lo quiero utilizar para las cejas, para ver qué tal. Yo creo que así me va a resultar bien para las cejas. Y de este lado es el color negro. No creo que pigmente mucho como los delineadores de App by Apple. Y sí, este la verdad es que pigmenta muy bonito este delineador. Así que, este también está hecho en China y me salió en 12 pesos. Siguiendo al área del rostro, me encontré unas bases o unas minibases. Y este no sé de qué línea es. Creo que dice aquí Han... Harfei? Harfei? Algo así. Esta me salió en 10 pesos. Y la verdad es que me gustó mucho el precio. Se me hizo muy accesible. Entonces, este... Es una base de maquillaje. Dice aquí que es una base de maquillaje y tiene una cobertura... Tiene un acabado muy ligero. Y también dice aquí que es waterproof. La verdad es que no sé si sea waterproof. Pero yo pienso hacer... Como probando el producto. Miren, la verdad es que sí es muy, muy clara para mi tono de piel. Entonces, se siente como si fuera... Se siente como si fuera agua. No sé. En cuanto a aroma, está como rara. Pero miren, queda un poco clara ahí en mi mano. No sé si se alcanza a notar mucho. Pero vamos a estar haciendo lo que es una review de esta mini base de maquillaje. Esta es una base de maquillaje súper interesante porque me salió en 10 pesos. Y bueno, también de la línea... ¿Qué? Ah, de la línea Sanije. 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 Algo así. Encontré estos... Estos correctores en barra. Me salieron estos en 28 pesos. Y son estos... Obviamente que compré un color amarillo y otro más oscuro para hacer como un tipo contour. Y bueno, estos... Vamos a hacer aquí... La verdad es que no conocía este producto. Uy, no está tan cremoso, ¿eh? Pero este sí amarillo, no pigmenta amarillo. Este sí es como... Blanquito. Entonces, a ver si no me deja los ojos de dona. Pero bueno, vamos a difuminarlo muy bien. Y es este, este. Y el otro, el más oscuro. Yo creo que va a estar muy bien. Va a estar un poco interesante el siguiente video. Y bueno, también me compré lo que es esta máscara de pestañas de la línea By Apple. Esta sí es hecha en México. Sí, 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 sí. Esta sí es hecha en México. Y la verdad, los únicos productos que yo encontré hechos aquí en México son estos. No encontré mucho producto hecho en México. Ya estando ahí en la tienda me encontré lo que es estas pinzitas para cejas. Y me encontré este par de pestañas que me salieron igual en 10 pesos. O sea, cada par de pestañas en 5 pesos. Y también me encontré lo que es un enchinador para pestañas. Y trae su repuesto ergonómico en esta parte de aquí. Y este también me salió en 10 pesos. Ok, de la línea Sanige, algo así, me encontré una paleta interesante, muy interesante también. La verdad es que yo les digo que yo encontré productos interesantes en esta tienda. Esta paleta trae lo que es para hacer el contour, iluminador y el rubor. Entonces también trae 3, 6 sombras para que puedas recrear 1, 2, 3, 4, hasta 5 looks con una sola paleta. Y la verdad es que esta paleta me resultó muy interesante. Además de que el precio, la verdad es que está muy accesible. Por 64 pesos. Y bueno, esta paleta viene así, miren. Trae aquí 6 sombras, trae para hacer el contour, iluminador y un blush. Y bueno, también me acerqué a la tienda de Bellissima con mucho, 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 mucho miedo. Entonces me encontré con una paleta de Birch Cosmetics y es esta paleta preciosa. Desde que yo vi esta paleta me enamoré y yo dije, no inventes. Esta paleta está súper completa porque trae lo que es 3, son 9 sombras, trae el bronzer y trae como un rubor o un iluminador. Esta paleta se llama Bronze Paradise, es esta de Birch Cosmetics. Y la verdad es que está muy, muy, muy bonita. Trae un espejo muy amplio, la verdad es que a mí me encantó esta paleta. Y esta paleta de sombras me salió en 269 pesos mexicanos. Yo la sentí muy barata porque había una más grande. Estaba en 339 pesos. Así que el día de hoy pues sí, hice estas pequeñas compras. Y voy a estar haciendo videos posteriores con este tipo de productos. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Yo estoy muy emocionada con las compras que realicé para videos posteriores. Y sí, hasta aquí el video de hoy. Te agradezco una vez más por haberle dado play nuevamente a este video. Y no te olvides de suscribirte al canal si eres nuevo. Yo me paso a despedir. No sin antes agradecerte nuevamente que le hayas dado play a este video. Yo soy Lainia Kotbar y nos estamos viendo en un siguiente video. Bye. Mua.